El objeto de estudio fue el Partido de Chascomús y su ciudad cabecera, localizada en el interior bonaerense, fuertemente vinculada con los centros principales de la región. Y el objetivo del trabajo era hacer evidenciar cuáles fueron las relaciones entre lo urbano, lo rural y lo natural en la historia urbana de una ciudad inserta en un territorio pluvial. Esto es la ciudad inserta no solo en la pampa deprimida, sino también fuertemente vinculada al sistema de lagunas encadenadas, una serie de arroyos, el río Salado, cuyas aguas desagotan en la bahía de San Boromón, que es sitio Ramsar y reserva de biosfera. Bueno, el trabajo plantea varios temas de esa relevancia, por un lado en un contexto latinoamericano, donde existe una gran concentración de población y supremacía de pocos centros urbanos en relación al resto de los territorios, que a su vez son los más abordados por los estudios urbanos territoriales. Y por otro lado, en un contexto de crisis ambiental y ecológica, por ser espacios donde aún es posible implementar o existe cierta posibilidad de implementar criterios de sostenibilidad. Esta forma de observar el caso de estudio, poniendo el ambiente en un lugar de especial relevancia, nos permite no solo entender, bueno, de qué formas crecieron estos centros, cuáles son sus características propias, propias de este tipo de ciudad, vinculada profundamente a un territorio con un tipo de características. Bueno, se hace foco entonces en la laguna de Chascomús y en cómo esta es considerada en la conformación físico-espacial de la ciudad, es decir, cuál es la percepción de las condiciones ambientales locales para el crecimiento y para la planificación de la ciudad de Chascomús. Este análisis se organiza en cinco periodos, cinco cortes, que tienen que ver con los tipos de valorización que se va haciendo de la laguna a través del tiempo. Y esa periodización nosotros la hacemos a partir del trabajo, digamos, de Mariana de la Tesis, postales, imágenes y además una serie de planos, de cinco planos, que van registrando el avance de la masa construida de la ciudad. El primer periodo al que denominamos la laguna como frontera tiene que ver con la disputa del territorio. Es un periodo que va de 1779 con la fundación del Fuerte hasta 1839 con la aparición del departamento topográfico que lo que hace es ordenar y registrar esas fundaciones. ¿Qué es el segundo periodo? El segundo periodo que denominamos la laguna como recurso tiene lugar a finales del siglo XIX en correspondencia con el Proyecto Nacional de Poblar, Controlar y Producir que, apoyado en las tecnologías del ferrocarril y el alambrado, comienza a producir o a impactar sobre los recursos naturales y territorios. El tercer periodo que va de principios del siglo XX hasta la década del 30 lo denominamos la laguna como telón de fondo. Este es un periodo en el que se fortalece la vida urbana, se consolida el centro cívico en torno a la plaza central con una incipiente vinculación con la laguna, pero sin ser esta el centro de la vida urbana. El cuarto periodo lo denominamos espacio para el ocio y esparcimiento masivo e infraestructura de efluentes. Es un periodo que va de los años 30 a los años 90. Tiene que ver con el desarrollo y la masificación del transporte automotor, el comienzo de la utilización de la laguna en la vida urbana como espacio de ocio. El quinto y último periodo, que va de los años 90 a la actualidad, lo denominamos la laguna como mercancía y recurso ambiental. Allí se reconoce cómo se trasladan al caso de estudio procesos típicos del neoliberalismo urbano, que comienza a promocionar nuevas representaciones construidas en torno a la naturaleza, favoreciendo de alguna manera su mercantilización y necesidad de consumo y poniendo en crisis su condición de bien común y su capacidad de brindar y potenciar servicios ecológicos fundamentales para la vida. Pudimos corroborar cómo se presentan, en el caso de estudio, relaciones variables de explotación y concepción de la laguna. Por otro lado, se plantea cómo la naturaleza es uno de los valores en pugna por dos modelos que son antagónicos, dos modelos de ciudad. Uno que considera la naturaleza como un recurso económico a quitar del bien común y otro que lo considera un recurso ambiental y paisajístico vital para la vida y fundamental para la construcción de territorios más justos, no solo en términos ambientales, sino sociales. Hemos corroborado también cómo las prácticas del urbanismo neoliberal, lejos de concentrarse en los grandes centros urbanos, también son desarrolladas en centros menores. El caso de Chascomú como caso testigo del territorio nacional nos demuestra cómo desde sus orígenes respondió a un paradigma económico centralista cuya lógica, si bien es natural a la historia regional, debe hacernos, al menos, replantearnos o reformular esas relaciones que establecemos con los territorios. El trabajo finalmente pone en evidencia cómo las actuales prácticas de explotación y mercantilización del territorio y sus consecuencias ambientales y ecológicas deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de concebir y guiar el crecimiento de todos los asentamientos a partir de soluciones que respeten las condiciones ambientales locales, es decir, con una mayor armonía y respeto de los procesos naturales propios de cada territorio y su ecosistema. Gracias. 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 Gracias.